Mis queridos OGTs No saben cómo nos salvan esto para los viajes ¿Te gusta mi amor de Manguito? Ya estamos desayunando aquí en el aeropuerto porque ya llegamos ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya de regreso en Monterrey De regreso a ver todos los pendientes de la piñata Oigan, no puedo creer, ya sé que ya se los dije mucho últimamente Pero es que de verdad no puedo creer que yo voy a tener una bebé de un año Ya el sábado es su fiesta, entonces pues ahora sí ando a pulcones Y bueno, en otros temas, oigan, la verdad es que ayer terminé muy feliz, muy contenta Más emocionada aún porque de verdad que creo que hicimos un gran trabajo Tenemos un grupo muy bonito La verdad es que todas me cayeron muy, muy bien Sé que nos irá excelente Y pues nada, a darle Ya no falta nada para que empiece Ya quiero, ya estoy así de que ya por favor que empiece esto Pero bueno, ya ayer fue como el primer paso para ese objetivo ¡Gracias! 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 ¡Hola! Son las 4.30 de la madrugada. ¡Me da una locura! ¡Estoy cansada! El día, la más feliz ya rompiendo la dieta. Obviamente no pican, aquí no sabe nada picante. Pero bueno, así me gustan. ¡Están ricos! ¡No nada! Son las 10.49, amigos. ¡10.49! De la mañana en París, comiendo hoy. Emocionada, bendecida. Estaba disfrutando todo como no tengan una idea. Así se me cae en un balón. Tenía que disfrutarlo. Fueron ocho meses de proceso porque no sentir esa satisfacción, ese orgullo, esa emoción de... Val, lo lograste, ya estás aquí, dalo todo, disfrútalo, siéntate bendecida y sigue brillando. O sea, más que nada eso, el brillar. Me sentía que podía brillar en cada momento con una sonrisa, darlo todo al máximo. Esos eran mis pensamientos. Siempre, creo que todo el tiempo, a pesar de las adversidades que se presentaban, nunca dejé de pensar eso. El crecer no se hace de la noche a la mañana, como dicen, no se hizo Roma en un día o también otra. Dios no hizo el mundo en un día. Esto es un proceso, un proceso largo. Creo que sí me atrevo a decir que desde mi Mundial de Israel a este soy una Valeria súper diferente. Que para crecer primero hay que aceptar los errores. Hay que afrontar las adversidades, ser súper resiliente, disciplinada y sobre todo valiente. Todas las decisiones que tomas, tómalas con los... Afróntalas y aprende. Hay que aprender de todo en esta vida, de los pequeños detalles sobre todo. Son los que más hacen la diferencia. Esta sí me gusta. Lo que más me gustó del Mundial fue que me atrapara con una mano. Eso sí, no me pregunten cómo fregado lo hice. Solamente lo hice, no la pensé. Mi cuerpo hizo esa reacción. Dije, ¿es aquí o no? No voy a decir nada más porque tampoco no quiero como que meterle choro. ¿Por qué no? Simplemente me dejé llevar. Fue algo que me dejé llevar. Así salieron las cosas. Salió de la manera más bonita y más hermosa que puedas atrapar un balón. Y estoy agradecida de que me haya pasado de esa manera. Dije, wow, wow. Fue una satisfacción. Sentí al cachar el balón así. ¡Machivos de juicio! ¡Aquíselo! ¡Vale! 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 Muchísimas gracias nuevamente y cuando quieras ahí voy a estar para un abrazo, para una foto, para un baile, un tiktok, lo que sea. Que no te enfrasques en tus errores, al contrario, que aprendas de ellos. Que también, tanto yo y otras más tocheras y tocheros, que tú también nos admiras y son ejemplos a seguir, también fueron novatos, también se nos han caído un chorro de balones, también se nos han ido bastantes banderas. Solo ve las cosas así. Sigue, no te rindas, sé valiente. Si esto te apasiona, échale.